Bueno, vamos a ir al siguiente santuario. Ya hicimos el de pradera y la montaña. No, ya hicimos el desierto y el bosque. Y ahora vamos a hacer el de la pradera. Porque la pradera da cosas buenas al mago que lo custodia. Así que es importante ganarle. Vamos a ver qué tal lo hacemos. He de felicitarte por llegar tan lejos. Pero hasta aquí has llegado. Al gran mago oscapura no le preocupa a la gente como tú. Prepárate a perder. Vamos a ver qué tal nos va. Por cierto, he de actualizar el mazo. Notarán un corte desde la parte interior hasta esta. Porque bueno, he conseguido un par de cartas nuevas. Que bueno va a mejorar nuestro mazo, ¿no? Creo que este lo conseguí de Joe. Este lo conseguí del malvado. Es el que lo enfrentó la primera vez. El malvado creo no es el nombre. El villano principal del juego. Lo puedes enfrentar cuando quieras. Es lástima que es súper poderoso. Y hay solamente una posibilidad de ganarle. Con las cartas que tenemos. Y es muy difícil. Y tienes que probarlo a la iglesia hasta que le salga. Pero no hay esta carta que es muy buena de hecho. Comparación con las cartas que tenemos es una de las mejores. Después también he enfrentado con algunas. He conseguido unas cuantas guerreras. Este lo he conseguido con Joe B2. 1750. He conseguido el culo binario que es una carta muy buena en forma defensiva, por supuesto. No tiene ataque. Para la defensa tiene 3000. Así que es buenísimo para la defensa. No sé qué más. Ah, he conseguido otro trueno. Creo que también lo conseguí con Joe. Y no recuerdo qué más conseguí realmente. Pero era muy interesante. Ya mostré lo interesante. Muy interesante el escudo. Este de magia. Y que tenemos un dragón más que antes. Ojalá no está nada más así. Bueno, este también. Sin hacha 1700 de ataque. No está nada mal. Y más, debería tener todas cartas así en nuestro mazo ahora mismo. Pero estamos bastante pobres. Luego de enfrentar este de la praguera. Ahí parmearé bastante con este mismo enemigo. Para que me dé cartas muy buenas. Vamos a buscar los negros. Bueno, vamos a hacer que pierda un turno. Le hacemos así. Y decimos cambio de campo. Y ahora le va a hacer lo mismo. Porque no se resiste a que yo le cambio de campo. Ah, no, no. Ese pachín de la llama. Curioso. Siempre hace un cambio de campo. Que es que yo le hago de campo a mí. Bueno, mejor. El padre de la llama no es muy poderoso. Vamos a dejar ese dibujo de abajo. Para que... Si me pega con el padre de la llama, pues le duela. O no. Todo lo que sea ganar tiempo viene espectacular. Así que no me voy a quejar. A ver, tengo este roca que me puede salir para luego. Este escaleta no me sirve para nada. Así que agarramos y ponemos al negrito uno. Tengo ventaja sobre ese, así que voy a atacar a este. Tiene mil seiscientos. No me voy a confiar, no me voy a confiar. Voy a dejar así en defensa. Por ahora. Adiós, amiguito. El siguiente turno vas. Bueno, pobre el Kraken. Fuego bueno mientras duro. Podría ser uno de roca. ¿Por qué no? Y sacrificé y me agujero negro, sí, lo sé. Soy así de celito. Pero es que... Quiero... Quería descartar realmente. Vamos al dragón de piedra, que no es tan fuerte. Me gustaría tener un trueno ahora mismo para evolucionarlo. Bueno, vas a la fe, vas a... Vas a ver cuánto duras. ¿Alguna fuerte contra este? No. ¿Vos sos fuerte contra este? Aprovechar tu fuerza. Grande el pájaro de la fe. Un grande. Total, también se... Todo llegan a dos mil. Así que preferí usar el pájaro para que cualquier cosa... Esto atacara más fuerte. Muy bien, muy bien. Pues sí, ya fuiste, amigo. Pues sí, ya fuiste, amigo. Bueno, a menos que tenga algo mayor de dos mil de... De defensa. Bueno, Koshikok. Fuiste. Y te matamos con puntaje justo. Me acuerdo que en uno de los subió había una... Puntuación, ahora sí, un extra por matar a un puntaje junto. Una recompensa que me esperaba con... Matar con el puntaje justo. Me gustaba, salud. End. Mike, te arrepentirás de esta victoria. Pues te enfrentarás al poder del gran mago Kepura. Bueno, llegado a este punto... Lo más recomendable... Es volver. ¿Y por qué? Bueno, porque el mago Kepura es bastante poderoso. No sé si con las cartas actuales... Vamos a poder derrotarlo. Pero de todas formas... Este mago es uno de los mejores... Para sacarle cartas. Así que lo mejor es volver... Ir a la tienda de cartas. Volver al... Al duelo libre. Armear unas cuantas cartas. Y luego volver a enfrentarlo. Es lo que haré. Voy a pelearle unas cuantas veces. A ver si me da un par de cartas que quiero conseguir. Y ya luego volveremos a este mismo punto. Así que haré un pequeño corte y nos vemos en nada. Bueno, aquí tengo nuevamente. He formeado unas cuantas cartas. Ya de un mazo más o menos decente. Medio decente, porque algunas partes sí, otras no. Pero bueno, hemos mejorado bastante. Así que bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. Contra los intergalos. Soy el guardián de las llanuras. El gran mago Kepura. Tú eres el protector de la luz. Poseedor del puzzle milenario. Nuestro objeto milenario no es para gente como tú. No debe ser tuyo jamás. El objeto milenario es nuestra llave. Y la del maestro Heijin para dominar el mundo. Primero te venceré. Y luego te cogeré el puzzle milenario. Y se lo ofreceré al maestro Heijin. Prepárate para defenderte. Bueno, ahora qué tal lo hacemos. Tienen cartas muy buenas, así que... Cuidadín. Qué cartas mal me tocaron. Bueno, el trono viene bien. 2600 de ataque. 4000 de defensa. Casi nada. Cierto, esto se fusionaba. Yo lo hice para descartar realmente. Pero bueno, no pasa nada. Van a estar a la defensa y lo van a destruir. Así que no. Es lo mismo. Con 1850 de ataque no hacemos nada. Y con menos contra un muro de 4000. Perdón, 4500. Disculpen, 4500. Como que está jugando un poco a la defensiva el amigo, ¿no? Dios, que se metió a la defensa el chetadísimo. Y solamente se ha dado otra defensa. Ah, tengo que probar. Tengo que probarlo, tengo que probarlo. Dios mío, ¿cuántas cartas defensivas tenés? Ojalá me toque raíz aquí porque si no, está mal horno. Raro que me esté atacando. Ah, es que me da cosita. Bueno, voy a probar por el total. Un poquito de vida menos. Pero también le encanta la sombra del muro. Le encanta la sombra del muro. Genial, eso sí, es ir a la defensiva, ¿no? No sé qué hacer ahora mismo. Porque realmente no es que pueda hacer mucho contra su muro. Por el momento, por el momento. Hay formas, pero no están ahora mismo disponibles. ¡Guarden de las puertas! Perfecto, un muro de 4.250 de ataque. Qué mejor, ¿no? La mejor que un muro de 4.250 de ataque. Tiene 4.000 de defensa y 4.250 de ataque. Ahora mismo lo único que me puede salvar es Rey GX. Sí, porque 5.000 de ataque no lo pienso en la vida. Vamos, Rey GX. Aparece Rey GX. Y lo pronto es que puedo hacer un... Un dragón de trueno, pero... No me sorprendía de nada. No me sorprendía tantosamente. Vamos a poner todo en defensa, ya está. Aparte, no puedo poner mucho monstruo en ataque. Él porque tiene dos huecos solamente. Los restos son los en defensa. Y eso me beneficia mucho. Si no me puede tocar de muchas formas, pues... Va lento el amigo. Y yo mientras puedo... Esperar a que me parezca Rey GX. Y rezar para que me toque Rey GX. Y borres, eh. Un desfasto campo que tiene el amigo del otro lado. Ahí puso un ataque. Bueno, ataque. Tiene más defensa que ataque Rey GX, pero... Igual ataca. Mascote de la arpía. Defensa, defensa, defensa. Y se va la mascota de la arpía por el otro. La venganza de... No me atacó, qué raro. Dios mío, perregué que aparecí. Pago negro, ojo rojo. Ojo rojo. A tope, la medita. No tenemos modo oscuro, un gran cartón, no recuerdo si había este planta así o algo Están quedando pocos intentos ahora mis dragón venerio descartó al dragón negro de ojo rojo Corán tiene cartas chetadísimas, son cartas más débiles de 2400 de ataque Ah, pensé que iba a ser marina mística, pero no Otro vago milenario que se va y entra otro de la muerte milenario No me toca ninguna cartas que necesito No, definitivamente no me toca nada de lo que necesito Vamos a la roca acá Y otro dragón negro de ojo rojo Bueno, parece que ya casi nos despedimos de la vida Bueno, vea, ya me hago oscuro A ver, puedo hacer 2800... No llego a matarlo No, no llego ni con... No Ah, vaya, voy a ayudarme Vos, vaya, puedes aguantar un golpe en defensa Podría reventar este dragón, pero no ganó nada con eso Quiero ganar un turno más, por lo menos, a ver si me toca algo mejor. ¡Bien! ¡Sí, Raiheki! ¡Cómo te quiero! ¡Adiós a todos! Y su momento del contraataque. ¡Vamos Gaia! ¡Bien! ¡Eso estaba esperando! ¡Va a ir a dar con un dragón negro! No me acuerdo si este se ha funcionado o no, así que vamos a hacerlo así. ¡Sí! ¡Mejor que sí! No está todo seguro, pero parecía que sí. ¡Y vamos con Umi! ¡Ah, claro que Gaia ahora pierde poder! No pasa nada, realmente los que más pierden poder son todas las bestias del enemigo. ¡Grande Gaia! ¡Me salvaste a último momento! ¡Vamos Maguito oscuro al campo! ¡Bueno Mago oscuro! Tienes ventaja, así que dale. ¡Grande Maguito! Y vamos a dejárselo terminar acá ya. ¡Bien! Le rotamos un oponente muy difícil. Son altísimo el número que tiene, eh. Su defensa y ataque de los mustos que tiene son tremendos. Voy Bat. No sé qué me ha sobrado, pero... No pinta muy bueno tampoco. Así que... Esto es el poder de la luz. Heijin, mi señor. Te he fallado. ¡Mai consigue el ojo milenario! Por la montaña, gloria del mar... Nosotros decimos dos que es cierto, ¿no? Podemos ir a la montaña, ¿no? Sí, vamos a la montaña. ¿Por qué no? Vamos. Te felicito. Pero te arrepentirás de estar en el santuario de la montaña. Ahí delante descansa un objeto medario sagrado. He jurado protegerlo con mi vida. He jurado protegerlo con mi vida. ¡Es que! ¡Es que no es un multiplayer de la montaña que hace algo más! ¡Es que no hay un peor! Sí, lo he llegado a mi vida. ¡Es que es el que no exista! ¡Es que no hay un peor! ¡Es que no hay un peor! ¡Es que no hay un peor! ¡Es otro peor! Es que no hay un peor! ¡Es y. así de siempre dragón meteoro negro hasta la mejor carta y enseña con bonificación arrancamos a tope por cierto tiene bonificación de campo la montaña le beneficia al dragón meteoro negro vamos a tirar a matar al dragón de los cielos y luego lo que es dar su sentencia le hacemos un daño calla se viene a la fiesta para el final acciones número 2 adiós adiós guerrero de la montaña rápido y mortal porque nos tocó las mejores cartas al inicio nuestro moho es muy desbalanceado pero si te tocan la parte buena destrozamos nos lleva una meba no tiene pinta de ser bueno pero bueno es lo que toca que? no puede ser no puedo creerlo tengo una opción siempre de avanzar o volver esto más que nada por si te costó mucho este combate bueno decís vuelvo después soy el protector de las montañas el gran mago Atensa el objeto minerario que buscas está bajo mi protección si lo deseas enfréntate a la ira de mi poderoso mazo de la montaña prepárate para la batalla puede ser que tal señor de la montaña no está mal podría ser mejor el inicio pero no está mal bueno con eso una carta trampa o lo que sea no gusta ninguno de ustedes lo lamento pero si posionate pero igual no sigas a la fuerza de este que va a saludar por lo menos un saludito así de 1900 como diciendo hola total ahora lo van a destruir creo que no tiene ninguna carta inferior a los 2000 así que hay paso mete la más fuerte dragón calabria negra una carta una carta demasiado buena diría yo que se ve a que se le va a hacer que se ve la razón y luego que se ve la razón que el primer hombre se ve que el segundo dragón me da una carta y que hay un aumento que sí a mi esh Cuidado con la plantita esta, no hay problema. A ver qué pone ahora. Bueno, amiguito, vas a tener que hacer esto. No voy a poder hacer el dragometero negro, pero sí el trueno de dos cabezas. Y de paso, usamos Umi para ser más débil a él. Adiós, dragón negro, dragón carabera negra, perdón. Decía poner la carta de montaña, así de una, pero no, mejor. Genial, espada de la luz reveló acá. Tiene cartas muy altas. 2.200, bueno, a ver si te la comes. Voy a meter así el escudito boca abajo. Mientras no puedo atacarte, ¿eh? ¿Vale? ¡A ver si la какая se enfoca es la espera que se enfoca en este campo! ¡Vamos! ¿Vale a chetarlo un poco, no? Tiene que ser un poco de ropa, ¿no? Tiene que ser un poco de ropa. ¿Puedo dejar que se enfocara? No. ¿Dónde lo han hecho? ¿Vale? ¿Vale? 3.000 vamos a hacer así me estoy dando cuenta que un montón de cartas ya debería sacar les tengo cariño pero hay un montón de cartas ya debería sacar como las plantas por ejemplo las plantas las yo les he usado para fusionar al dragón pequeño y un dragón grande pero ya tengo dragones grandes las plantas son inútiles lo mejor que puedo hacer la planta es el lobo feroz así que debería ir pensando en conseguir cartas mejores para reemplazar ya en el siguiente turno se acaba el efecto me encanta un raíz que así para limpiar el campo y darle duro pero bueno todo no se puede ¿no? bueno es una arena mística aunque lo perdamos en el siguiente turno interesante la arena mística está jugando un turno más a la arena mística no sé aguantó un turno más no puedo creer no sé vamos a dar un negro de ojo rojo vamos a dar un negro de ojo rojo vamos a poner los juez parece que el juez no puede contra nada pero hay que probar si puede contra los juez hay que probar si puede contra los juez bien juez pudiste contra un dragoncito ese debe ser la carta más débil más o de él 2000 de ataque 1300 de defensa tiene el pollo loco este adiós juez lo lamento o bueno mientras duro un turno creo que ya está escrito amiguito nunca os lo he dicho soy un pollo frito pues si un dragón le tira un par de descargas a un pollo lo freirá perfecto lo rotamos lo ponente interesante payaso grasa ¿cómo es posible? ¿yo? ¿terrotado? pues si me consigue el anillo milenario tenemos el cuarto amuleto por cierto no hay que pelearle a los cinco magos o seis serán no hay que pelearle a todos los magos porque hay que hacer algo antes de eso no hay que pelearle un par entre cinco está bien más o menos o entre bueno lo que queda realmente pero menos de antes de derrotar a todos hay que venir aquí